Como siempre, el municipio realizando actividades de prevención y promoción de la salud. En este caso, estamos coordinando actividades con distintas áreas o sectores de la Secretaría de Desarrollo Humano. Comenzamos con la vacunación, que es un programa, una campaña nacional que se lanzó de forma obligatoria, gratuita, y también sin la necesidad de una orden médica. Eso es importante decirlo. ¿A quiénes está destinado? Y bueno, está destinado a todos los niños a partir de los 13 meses hasta los 4 años cumplidos. 4 años y meses también. Eso lo aclaramos porque es fundamental que toda la comunidad, las madres, los padres, la escuela, sepan de esta campaña. Es fundamental para poder erradicar estas enfermedades que, digamos, tienen serios problemas en las complicaciones. ¿Cuáles son esas vacunas que se van a colocar? Es la triple viral que viene a ser la vacuna, la antizarampionosa, la de la rubeola y la de la paperas. Y la otra vacuna es la antipoliomelítica. Aunque nosotros tenemos erradicadas algunas de estas enfermedades en la Argentina, mientras haya brotes, las normas nacionales y las normas internacionales establecen que mientras hayan brotes, uno tiene que hacer las campañas. Por eso es que nosotros nos adherimos a trabajar en las campañas nacionales. Por supuesto, también en coordinación con otras áreas. Y esto es un tema de la comunidad. No es un tema específico de quién vacuna. No, este es un tema de la comunidad. Nosotros debemos ser responsables. Porque es la única forma con la vacuna de erradicar estas enfermedades y en el caso de que se llegara a nadar, de evitar las complicaciones. Vamos a realizarlo en todos los dispositivos municipales que vienen a ser los SICs y los nidos de todas las ciudades altas. Por ejemplo, el día martes y miércoles estamos en el SIC de Limache. Luego pasamos a la zona de sureste, con Santa Cecilia, con Solidaridad, con el nido de Gauchito Gil, con la Casa Azul, que es la forma en que la identifica los vecinos a la Casa Azul, en el SIC de Unión, en el SIC también de la zona oeste de Asunción, en la zona de Castañares. Así que, como verán, está cubierta toda la ciudad. También la campaña está destinada a las escuelas. También es fundamental que las instituciones colaboren con estas actividades. Y se comienza el día martes y la campaña dura hasta mediados de noviembre. Nosotros lo establecimos hasta el día 18 de noviembre. Así que, atentos los vecinos. Pueden también consultar en la página de la municipalidad, que siempre tiene buenos mensajes y consejos para los vecinos. Allí seguramente va a estar el cronograma de los días que se vacunan en cada SIC y en cada nido.